Desde que se anunció la pelea entre Canelo y Sanders, el inglés ha manifestado que no comenzó con su campamento para lo que será su pelea más grande en el boxeo profesional hasta la fecha. Quedan menos de dos meses y el campeón mundial supermediano OMB todavía no ha comenzado a entrenar o así lo hace saber en sus redes sociales. A estas alturas y con todo lo que publicó, ya uno no sabe qué creerle y qué no. El británico publicó una imagen en donde deja ver que es real, que se encuentra con gripe y quizá hasta con COVID. Solo queda esperar los resultados. En una nota para Zong, Chris Manis dijo lo siguiente. Billy Joe Sanders me dijo en mi podcast que aún no ha comenzado el campo de entrenamiento para su enfrentamiento del 8 de mayo con Canelo Álvarez. No tenemos calefacción, dijo Sanders, y yo tengo gripe. Diez días de descanso, por el momento estoy tratando de dejar de esperar. Todavía no tuvimos tiempo para elaborar un plan de juego. Todavía estamos un poco lejos, todavía me quedan unas dos piedras por sacar. Una vez que salgan las 24 libras, entonces podemos idear un plan de juego. Por el momento, solo estoy tratando de concentrarme en perder un poco de peso. Estoy haciendo lo mejor que puedo, dijo el inglés. Ahora bien, si esto llega a ser real, que Sanders esté enfermo por unos cuantos días y no llegue a recuperarse de la manera correcta, va a aplazar su pelea ante Saul Álvarez. No me quiero imaginar que el equipo del mexicano tome esa pelea sin importarle la salud del oponente. Podrían, como recomendación, saltear a Sanders y pelear con Calef Plant y en septiembre con Sanders. Ahora, también puede ser un truco estratégico de Billy Joe Sanders. Se encuentra fuera de peso, sí, pero para mí no muy alejado. Él sabía desde la pelea ante Calma Smith, de Canelo y Calum, que el siguiente era él. No creo que sea tan tonto de quedarse comiendo y mirando películas. A mi punto de vista, creo que es una distracción. Me remito a dar una opinión hasta que se encuentren en las pruebas correspondientes. Ahora bien, amigos, vamos a lo que corresponde. ¿Ustedes creen que Billy Joe Sanders esté a la altura de Canelo Álvarez? ¿Es mi pregunta? A mí se me hace muy inferior. Hasta pienso que puede caer por knockout. Él siempre peleó en la categoría de peso mediano. Recién en el 2019 se le presentó la oportunidad de disputar el título super mediano OMB que se encontraba vacante ante un argentino muy desconocido, sumamente desconocido, que había peleado en su país nada más y no tenía nada decente que ofrecer. Hablo de Martín Cóceres. Pelea que pueden buscar aquí mismo en YouTube y mirarla a ustedes y dar su opinión. El sudamericano le hizo un peleón, incluso venía pareja. Algunos lo tenían ganando. Al final terminó venciendo Sanders antes del límite, ante un rival lejos de ser digno para un campeonato del mundo. Luego de esa pelea se vino toda la pandemia, el 2020 confinados, y nadie peleó durante los primeros meses. Recién a finales hizo una defensa cómoda, entre comillas, ante un Martin Murray ya tronadísimo. Sí, el mismo que perdió con Maravilla, Golovkin, Abraham, Grobs. Un oponente un tanto inferior, al igual que el argentino, pero con la diferencia que tenía algunos nombres más en su historial. Así sea en derrotas. No estoy diciendo, y lo aclaro, que Canelo esté comprando las peleas, los rivales y demás, porque enseguida ya me imagino los comentarios. Simplemente digo que no se crean que van a ver un gran espectáculo en donde Sanders va a dominar a Canelo y va a terminar como Taylor Chávez o Rocky vs Drago. Va a ser una pelea de un solo lado, con un claro dominador y favorito. Sí, es invicto Sanders, doble campeón mundial, tiene un buen historial, pero si somos realistas y escudriñamos su récord, no tiene grandes nombres que digamos. Veamos. Andy Lee, en el 2015, en donde se coronó campeón del mundo, ante un irlandés como Lee, que venía de empatar ante Peter Quillen, y aún así todo casi le gana a Sanders, con dos caídas en contra y todo. Le quitó el invicto a dos conocidos, por así ponerlo, Gary Spico Sullivan y también John Raider. Con el último mencionado casi pierde también, ganó en una decisión muy cerrada. Otro de los grandes nombres, siendo sarcástico, es Chris Eubank Jr., lo derrotó por decisión en una pelea cerrada. O sea, las victorias que les menciono son todas en tarjetas muy apretadas. Y ante nombres, que son boxeadores buenos, no lo niego, son buenísimos, pero no de la línea de un campeón del mundo. Quizá, y el mejor nombre que tenga, y la mejor pelea sea ante David Lemieux, a quien le dio una lección de boxeo. Pero de ahí en más, amigos, no se compliquen en pensar que puede darle una gran batalla a Canelo. Muchos boxeadores que pelean con Canelo, como Gildirim, se suben al ring a salvarse la carrera, a cobrar dos o tres o cinco millones de dólares, a hacer dos peleas más y luego decir adiós al boxeo. La culpa no es de Canelo. Repito, ese pensamiento siempre existió en los rivales de los mejores del mundo en la historia, no solo con Canelo. Ahora hay que ver qué pasa. Esperar, ver si tiene COVID, si está armando una coartada para cuando pierda, o todo esto es solo un circo. Porque si es una coartada para cuando él pierda ante Canelo, decir que tuvo COVID, sería una canallada por parte de él. Pero esperemos, vamos a ir paso por paso viendo qué ocurre con esta novela inglesa.